Se ha escapado un anhelito Miren donde va Volando se ha ido Aquel viejo amigo A la virgen fue a adorar Miren donde va Volando se ha ido Aquel viejo amigo A la virgen fue a adorar Mi mente no captaba El porqué de esa visión Aquella culita blanca Que mis sueños quebrantó Ahora mis ojos lloran Sentirse en mi canción Se encuentran doce potencias Ahí reunidas en oración Se encuentran doce potencias Ahí reunidas en oración Que nadie grite Que nadie llore de sentimiento Y aquel amigo Solo se ha ido Al descanso eterno Nadie se atreva a llorar Dejen que ríe en silencio Si te ofendí Cuando te gritaban Aquellos sueños Por Dios te juro Que no sabía Que habías muerto Nadie se atreva a llorar Dejen que ríe en silencio ¿Por qué no llora en calemba? ¿Por qué no llora en calemba? Si ese hermanito Ya está en la gloria Nadie se atreva a llorar Dejen que ríe en silencio Que nadie llore Que nadie llore Dejen que ríe en silencio Que nadie llore Que nadie llore Dejen que ríe en silencio Que nadie llore Que nadie llore Nadie se atreva a llorar Dejen que ríe en silencio Te has marchado Dejen que ríe en silencio Pero mis hermanos Que yo te cante A tus gritos versos Nadie se atreva a llorar Dejen que ríe en silencio Óyeme Padre celestial No me lo prives De tu bondad Nadie se atreva a llorar Nadie se atreva a llorar Dejen que ríe en silencio Nadie se atreva a llorar Dejen que ríe en silencio Dejen que ríe en silencio Que nadie llore Dejen que ríe en silencio Jefe Warrior Dejen que ríe en silencio Dejen que ríe en silencio Y humve Dejen que ríe en silencio Vejen te atreva a llorar MRS plants Gracias.